Devolverles parte de ese esfuerzo fiscal a las familias, a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, y por eso una reforma fiscal de 124 millones de euros. Los principales ejes son tres, servicios públicos básicos y esenciales, mejora de la inversión para seguir generando crecimiento económico porque de ello se deriva el empleo, y devolución de parte del esfuerzo fiscal a las rentas medias y bajas. Ese ha sido el principal eje de estos presupuestos y que hemos podido pactar, que además ha tenido una buena acogida en todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, e insisto, sin detrimento de que en la fase de tramitación parlamentaria pueda ser mejorado y pueda servir algún tipo de enmienda, lo que sí tenemos garantizado es que el núcleo duro de este presupuesto, el mayor presupuesto de la historia de la comunidad autónoma, ese núcleo duro va a ser destinado práctica e íntegramente a las familias y a las personas.